Buenos días mi gente hermosa, como amanecieron el día de hoy, por aquí es día jueves, los niños no fueron a la escuela hoy, pues yo ya me levanté, ya me bañé y pues gracias a Dios por aquí seguimos bien, un día más, hoy amaneció un poco frío y pues las criaturas aquí están en la casa, bueno la niña y el niño porque hoy no hubo escuela y aquí amanecieron y anda comiendo, miren, ahí está, ahí anda comiendo el bichito, tan temprano andas comiendo papitas, si, y ahí hasta la otra, bien, bien tranquila y es ahí puede amanecer, anocheceria, feliz de la vida, así que este, voy a ver que empiezo a hacer, pero primeramente quiero ir al CVS porque a mi hija se le vencen unos extravas y este, aquí tengo esto, y este, quiero ir a traer jabón, así que voy para allá y al venir me tomo mi café, un traste sucio, oh, mi esposo exprimió una papa porque andaba con dolor de de gastritis, una papa, le sacó el jugo de una papa y se lo tomó porque eso es buenísimo, tengo que lavar esto, aunque no sé si en la tarde va a querer otro, mejor lo lavo hasta en la tarde porque cuesta desarmarlo, tengo que desarmarlo todo aquí para que salga, así que pues, nos vemos en un ratito ya en CVS. Ya vamos para el CVS y se vino acompañándome aquí mi hija y el niño también, se vinieron los dos, casi no le gusta salir así, pero hoy se vinieron, así que ya vamos a llegar. Todo el mundo tocando palma. Pues esta me voy a llevar, pues a una compra de trajita y pues solamente eso. Salimos a la calle amigos, pero tengo que ir a dejarle comida a mi esposa, así que nos regresamos rápido, rápido, rápido y pues voy a calentar la comida, así que este, pues nos vemos en un ratito ya donde él porque voy a calentar la misma comida de ayer. Así que le voy a enseñar que todavía tengo aquí, tengo tortillas y como él está aquí cerca me dice, mira, me sobró comida de ayer y pues tengo arroz también, pues un pecado ir a comprar comida teniendo aquí, me dijo que le llevara. Así que le voy a llevar comidita y pues en un ratito ya voy a estar allá donde él porque es una hora de manejo para donde él, así que pues, para allá voy. Ya vamos llegando, ya vamos llegando, ya vamos llegando, estamos a un minuto donde está trabajando mi esposo y pues bendito sea Dios, había bastante tráfico, ¿verdad, niña? Así que ya ahorita vamos a llegar. Aquí hemos venido ya. Ay, pero no, mira, oh, está allá. Aquí está trabajando. Oh, nice, está haciendo una chimenea. Oh. Qué bonita. Ahí estoy. Guau, qué bonita. Está bien bonita, Oscar. Yo vine solo apenas al arranque, ¿va? Ajá, donde estaba poniendo los bloques. Qué chulo. Y hasta arriba va a llegar, ¿va? Sí, qué montón de piedra. Esta piedra es para el piso. Sí, yo eche el agua, por favor, lo vamos a lavar. Oh, es para el piso de aquí. Oh, ya. Oh, nice. Está bien chula. Este color está bonito. ¿No te gusta? No me gusta, pero con, 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 con Joyna. Así, ya está. ¿Y no le vas a poner Joyna? No. ¿Ah? No. Ah. Y llevar a Joyna ya la hubiera terminado, ¿ya? Ay, no, hombre, yo pensé que iba a llevar a Joyna. Ya. Si no, ya, ya la hubiera terminado, ¿ya? Sí, por ahora es que me decís que es un dolor de cabeza. Sí, que, que. Sí. Mira cómo viene acá. Sí, está bien. Vea, está bueno. Esto está bien chula. Ahorita ya se mira más mejor, ¿ya? Lo mismo que el papá. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Es correcto? Ya. ¿Te gusta? Y el papá es el cómplice de las, el papá es el cómplice de las travesuras. Ya lo quiero ver. Ahí va, ahí va. Ahí va. Jálalos, Jayden, jálalos, jálalos, jálalos. Jálalos. Ah, no, pero él no los va a jalar nunca. No. No, Jayden. Por eso le gusta venir solo para venir a jugar, ¿verdad? Es que el cemento lo echaste, solo es echaste hoy, ¿verdad? Uy. Jajajaja. Es que vos pareces niño. Eh, las manos. Jaden, saca los dedos de ahí, mi amor. Es que sí pareces niño, Oscar. Jajajaja. 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 Ando. El ayadi te jala, te deja, pero ligerito. Como hoy no voy a cocinar Cena Pues me puse a hervir estos plátanos Y voy a hacerme unas Unas empanadas de plátano De frijoles Y de leche Los frijoles ahí los tengo Tenía unos ahí Ya los herví estos plátanos Solo los voy a pelar Y los voy a amajar Con Con un vaso O con un amajador de lo que tenga Así que Vamos a hacer empanadas Estas con café Riquísimas Y a mi como siempre Se me echan a perder los plátanos Y mi esposo dice Ya vas a echar a perder los plátanos otra vez Y yo le digo No Hoy hago Empanadas Y miren Están bien maduritas Están pelados Aquí hasta más Y hasta las empecé a hacer Ya Miren Aquí son Así se van haciendo Ya después les doy vuelta A modo que no quedan muy quemaditas Sino que como frititas Y se les devuelve azuquita Y creo que ojo Lo voy a hacer de frijoles Porque Es muy poquito Muy poquito plata No tenía que tener más plata Y tengo bastante frijoles Ahí Así que Y este más Con quien estoy haciendo Ahí Y no tengo mucho frijol Así que Así van Y ya les doy vuelta Y así van Se van a ir haciendo Con paciencia Ya cuando están viendo David Doradita Ya se sacan Son de frijoles Así Es como las comemos Las quiero probar Ya nos comimos Una sola Ya Para que vamos a mentir Y acaba de comer Ya Tú Qué rico está Está buena Deliciosa Más que un huevo Para desayuno Como un desayuno Pero tu papá ahorita La va a comer Para la La va a comer Para la cena Y ahora la va a detrás Estar sucio Así que Ya terminamos Ya limpiamos Aquí ya La va a comer La va a comer